qué pasó mis amigos saludos a bueno estamos en uno de los mis lugares favoritos aquí en barefoot landing es un lugar hermoso tiene un canal muy 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 bonito miren ustedes allá del otro lado hay cantidad de yates condominios hoteles de este lado acá hay muchos restaurantes vamos a estar haciendo una comparativa entre el lago pro giro 5 y lo que es el s 9 plus utilizando lo que es un lente de ángulo ancho como ya lo ves montado en lo que es el s 9 plus y la gopro va a estar en el modo wide angle no super view sino wide angle la resolución máxima de la gopro en 60 marcos es 2.7 k así que ya el s 9 plus tiene ventaja porque se va hasta 4k en 60 marcos pero bueno fuera de lo que es la calidad también nos queremos juzgar no qué tal se ve el vídeo de el s 9 plus con lo que es el ángulo ancho así que de aquí en adelante lado a lado todos los clips o vídeos que vas a ver han sido tomados con estas dos cámaras lado a lado y que ganes el mejor papá mi me 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Este lente de ángulo ancho montado en el S9 Plus Definitivamente que hace muy, muy buen trabajo Es más ancho creo el ángulo que bota lo que es la cámara GoPro Sin embargo, la calidad, más que lo del ángulo ancho Yo quería que me diera mojera lo que era la calidad de 4K en 60 marcos del S9 Plus Comparado con la GoPro en 2.7K en 60 marcos Y wow, la verdad es que me quedo asombrado porque la calidad del S9 Plus está increíble En mi opinión se le pega totalmente a una cámara GoPro en 2.7K o inclusive la Hero 6 Que graba en 4K en 60 marcos Así que déjame saber en los comentarios qué te parece, qué opinas Cuál de las dos tú crees que ganó la prueba en términos de calidad No te fijes tanto en lo del ángulo ancho Sino en términos de calidad en 4K y en 2.7K en 60 marcos Así que amigos, gracias por el video, suscríbete por más Y nos vemos más tarde, chau chau